Bellas por naturaleza Puros carros deportivos y camionetas del año Son los que usan las bellezas cuando las miran paseando Traen de marcas italianas, lentes, bolsas y calzado Son bellezas atrevidas que les gusta la parranda Se aceleran con corridos, se amanecen con la banda Viste a Muro, Remy, Martín, Martel, Chivas y Bucanas No les falten el respeto porque son atrabancadas Siempre en el área VIP, si en los antros se divierten Apuestan que hasta da miedo cuando van a los palenques Traen puro billete grande, por supuesto puros verdes Sus problemas y caprichos ellas saben resolver No requieren de los hombres pa' poderse proteger A los hombres nos ocupan nada más para el placer Son bellezas atrevidas que les gusta la parranda Se aceleran con corridos, se amanecen con la banda Viste a Muro, Remy, Martín, Martel, Chivas y Bucanas No les falten al respeto porque son atrabancadas Muro, Remy, Martín, 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 Martín Gracias por ver el video